Yo tuve un accidente laboral y bueno, estaba con carpeta médica y el jueves pasado me dieron el alta ya, me dieron el alta y me tenía que presentar a trabajar y en la empresa no me quisieron recibir el alta y no me dejan entrar a trabajar. ¿Cuál fue el motivo? La RT hizo un informe de que yo no puedo hacer mucho esfuerzo físico, esas cosas y ellos me tienen que reubicar la empresa y la empresa dice que no hay lugar de trabajo para mí y por eso no me dejan entrar, pero yo ya tengo el alta médica, yo tengo que presentarme a trabajar. ¿Cómo han reaccionado tus compañeros? Y bueno, ellos, le agradezco a todos porque me apoyaron y bueno, acá están todos. Se ha presentado policía de trabajo también. Sí, ahora entraron a hablar con los jefes y bueno, ahí están viendo qué es lo que pasa. ¿Hasta el momento no están haciendo entrega, no están trabajando los otros compañeros? No, no, todos los compañeros están acá afuera hasta que se solucione el problema.